¿Vienen con nosotros al reino de ecuestria? Allí nos esperan nuestros amigos los ponys ¡Ah! Te prometo que serán muy divertidos Unos son tímidos, no pueden entrar en la cueva Y otros no tanto Pero lo que todos tienen en común ¡Es la amistad! ¡My little pony! ¡Aquí en Discovery Kids! ¡No!